Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Nuevamente su amigo Juan Antonio Guajardo, el arriero. Nuevamente, como es costumbre, desde las enramadas Los Ramones, Nuevo León, México, para el mundo entero. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente a través de las redes. Sociales, abrazos a la distancia. Amigos míos, en esta ocasión, atendiendo los comentarios que me ponen en la página, me solicitan la elaboración de un asado de puerco de rancho, al estilo de rancho, como se hacía en aquellos años, como lo hacía mi madre. Es un costillar de puerco que vamos a hacer entre esos grandes, sabrosos, eso es para que no quepa duda que es de rancho, ¿sí? En su cazuela de barro, con su chile ancho, con su masita, con su elaboración, sus especies, ¿sí? Este, la lumbre, la iña, el mezquite. Vamos a atender esa petición. Continuamos, mis amigos. Vamos a dar inicio a la preparación de nuestro asado de puerco ranchero. Puro rancho, papá. Vamos a ver. Iniciamos, hacemos los cortes un poco grandecitos, más o menos así, de este tamaño. Vamos a hacer lo que es la aldea. Este es un puerco de seis meses. Quiero, de una vez, sacar lo que es el costillar, para hacer los cortes grandecitos. Así, mira, este grandecito. Pescas de a dos, no batallas nada. Son unas piensas de joder, ¿verdad? Para no batallar. Son habilidades que se dan cuando vamos a ir en un rancho. La idea es que salga así, mira, el huesito y la carnita. Así, un huesito, carnita. Mucha gente prepara el asado, lo que es el asado de puerco, con cortes más finos, con cortes más pequeños, de pura carne. Les echan otros ingredientes, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer al estilo rancho con huesito, para que no haya falla. De esta forma, se aprovecha todo. Y acuérdense que también el huesito le da sabor especial a nuestros cortes. Vamos a echarle un cuartito de manteca y puerco. Esto le echamos por la orilla, para que se empiece a freír nuestra carne. Continuamos con la preparación de nuestras especies. Es una cabeza de ajo, mis amigos, de regular tamaño. No es necesario que vaya muy molidito, porque se va a cocinar. Vamos a echarle un puñito de pimienta negra. Tiene que ser entera, para que amarre. Así lo hacía mi madre el asado. Le queda bien sabroso. Vamos a recordar. Es el sazón del rancho, sazón delicioso. Vamos a echarle un puñito de comino entero. Ya tenemos lo que hace el ajo, la pimienta, el comino. Me acaban de regalar este orégano fresco. Orégano totalmente orgánico. Bueno, hay que echarle uno y dos. Más que suficiente. Que se vaya homogenizando con las demás especies. Ya pusimos a hervir el chile ancho y el chile cascabel. Son cinco chiles cascabeles y diez chiles anchos, de buen tamaño. Ahorita lo revisamos a ver cómo va saliendo. Y luego lo vamos a licuar. Y una vez que ya esté todo, cuando licuemos el chile ancho y el cascabel, vamos a agregar esto. Aquí lo que quiero es que antes de echarlo a la licuadora, ya vayan hecho una pasta. Continuamos amigos. Aquí tenemos ya nuestro chile cascabel y chile ancho. Ya está hervido. Y aquí estamos ya en la preparación del cocimiento de nuestra carne del costillar para nuestro asado de puerco ranchero, papá. Ok, mis amigos, vamos a licuar lo que son los chiles, chile ancho y el chile cascabel. Aquí lo vamos a aplicar en la carcachona, papá. Esta es una receta, como digo, muy vieja. Ahí está. Es una taza completa. Y luego le echamos tantito caldo. De una buena vez, vamos a agregarle lo que es el orégano. Bueno, esto ahorita cuando son las especies enteras, sí, es muy difícil que las mueran la licuadora. Entonces por eso es que se hace el proceso este. Vamos a ver qué tal cala la carcachona, papá. Unos tres. Sí es muy buena, pero necesita tantita ayuda. Hay que darle un piquetito por abajo. Y un chorrito más de la misma agua que hicimos. Ahí está el puño, ahí está el puñito. Y luego lo vamos a checar. Pero a mí me gusta que ya la preparación vaya sazonada. 44 años tiene este aparato. Y todavía le jalan todas las velocidades. No se raje, cabrón. Era de mi madre. Ahorita pasó un accidente, por eso me cambié de camisa. Tantas porras que le estaba echando mi carcachona. Pues no creo que se tuvo un accidente. Y aventó todo por fuera. Pero ya está jalando de vuelta. Gracias a Dios. Ya lo hicimos. Funcionar. Pero mira todo el mugreukis. Continuamos mis amigos. Ahí va agarrando color hormiga. Unos calzados. Hay varias formas de hacer el calzado. Una gente le echan, pues muchos ingredientes. Le echan hueso de aguacate, casca de naranja. Yo nomás voy a usar lo tradicional que se usaba en el rancho. No había más. Mientras que sale todo esto, vamos a preparar el complemento. Es un arrocito rojo. Este con tomatito, cebolla, elote y todo. Bien bonito. Vamos a cocer. Vamos a hacer medio kilo de arroz nada más. Ponemos a sofreír. A que se caliente nuestra sartén. Para empezar a cocinar el arroz. Ahí está. Vamos a esperar que se caliente. Que se caliente bien. Para saber ya cuando se empiece a ver tostadito. Ya es la indicación de que tenemos que empezar a agregar los ingredientes. Vamos a echarle un puñito de cebolla. Cebolla blanca. En medias lunes. Ok. La meneamos. Hay que menearla. Para que se acitrone la cebolla. Ok. Ahora vamos a agregarle un tomate licuado. Un tomate grande. Como este. Ahí está. Y lo meneamos bien. Lo que es la lumbre. No respeta, papá. Luego. Vamos a agregarle un litrito de agua. Muy bien. Acuérdense que ya una vez que terminamos de agregar los ingredientes. No se debe menear el arroz. Entonces ahorita le vamos a echar lo que son dos cubitos de consomate. Vamos a agregarle otro litro más de agua. ¡Ay, papá! Y por último. El elote. Una latita de elote. Muy bien. Le damos la última meneadita. Y lo tapamos. Ok. Vamos a estarlo revisando. A que agarre el punto. Ya que no se reseque el arroz. Vamos a dar una revisada al asado, compadre. Ya está chillando, papá. Miren nomás. Colorcito. Color hormiga. Encazuela. Leña de mezquite. Como acaban de ver, ya está color hormiga nuestro asado. Vamos a proceder a echar un secreto de mi madre. Es una cucharita como esta y se empieza a hacer así. Esto es para que le dé un sabor delicioso y exquisito a nuestra carne y asado. Cumpliendo las peticiones, así como me solicitaron el asado, me soliciten gente de aquí del rancho o de otros pueblos vecinos. Qué platicos ustedes que prepararon y con mucho gusto. Su amigo Larriero está a la orden de home. Vamos a echarle ya lo que es el chile. Va un litro. Completito. Posteriormente, le damos una meneadita. Y vemos el color. Cómo quedó. Y voy a proceder a echarle medio litro más. Ahora sí lo vamos a dejar a que se cose el chile. Cinco minutos más. Está listo. Continuamos mis amigos. Este arroz ya se coció. ¡Ay papá! Vamos a dar inicio a degustar nuestro exquisito asado de puerco ranchero. Mira nomás. Huesito, papá. Gordito. Aquí está. Sopita de arroz. Pockis Pockis. Ahí está. Aquí tenemos las tortillas recién hechas. A mí me gusta el asado de puerco con tantito caldito de chile a la sopa. Así de esta forma. Y cebolla cruda. Y ahora sí. Ay disculpen el antojo raza. Con permiso. Mordidita. Chotita. Mmm. Huesito. Mmm. Cebollita. Mmm. Chiquito. Mmm. Esto. Esto. Aquí está. Delicioso. Amigos míos. ¿Qué les digo? Esperen los próximos videos. Siganle dando like a nuestra página. Compártanla. Acuérdense que su amigo Juan Antonio Gojardo Larriero está en la orden. Saludos. Que Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Hasta la próxima. Desde las enramadas Los Ramones, Nuevo León, México, su amigo Juan Antonio Gojardo. Larriero, papá. Parrilera. Prater Baality. Arre. Ela se niemandica. O leo. Las. Las. Las.